Y hablamos de un concierto que tendrá lugar el próximo sábado en Tarragona. Me estoy abriendo el calendario, David, que no sé qué día es el sábado. 3 de diciembre, buenas noches. Buenas noches, madre mía. Espérate, 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 que te presento como se debe, porque sabes quién eres tú. Lo tengo por aquí apuntado, tal y como lo decía el niño zombie con el pelo de estropajo, que aprendiendo a tocar la guitarra se le rompieron dos cuerdas y por vago y no cambiarlas se pasó al bajo. Tenemos a Davos666, a David López Galera, el bajista, bueno, ex bajista de los de luto. Bueno, os habéis cambiado el nombre y ha cambiado mucho más, ¿no? Bueno, no ha cambiado mucho más, la verdad, pero bueno, ha cambiado el nombre, el estilo y la actitud sigue siendo la misma, pero la música, bueno, está más abierta para todos los públicos. Que antes también ya lo era, ¿eh? Pero ahora, ahora ya, vamos, si no calamos ahora con este proyecto, me parece que ya poco vamos a dar. O sea, que es horror, pum, cachondo, pero tiene otro tipo de letras y otro tipo de temáticas, ¿no? Y tanto, y tanto. De la mano del Alex de Luto y de Joe Lobsiva. Y el nuevo batería, ¿quién forma va a ser rítmica contigo ahora? Surfer Calavera, el mejor fichaje. Vaya, hombre, yo que iba a decir Fernando y le habéis puesto un nombre que es casi más guapo que el del grupo, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Y nada, y bueno, y con muchas ganas de llegar el sábado a Tarragona, las mantis van a ocupar... No me has dicho el nombre del grupo. Ojo, ojo, ¿eh? ¿No te lo he dicho aún todavía? Vais a flipar, ¿eh? Rafa, les tengo aquí a los Noctambuls, Rafa, Charlie... Buenas noches. Nombraco, ¿eh? ¡Macho Mantis! En directo, este sábado, 3 de diciembre, en el Stone, Plaza del Salasos de Tarragona. ¿Vale algo? Bueno, se dice así, tal cual, se dice... ¡Macho Mantis! ¡Macho Mantis! Es el... si tienes que coger un poco de carrerilla, ¿eh? Ex-componentes de deluto, también de melancomía... ¡Macho Mantis! ¡Ay, mucho mejor, sí! Oye, parece que me hayan pagado, ¿eh? No, no, pues te lo dices muy bien, ¿eh? Pero que si cuesta algo la entrada del sábado. Ah, pues sí, 5 euros... ¡Ah, eso está tirado, hombre! ¡Eso está tirado, hombre, 5 pavos! 5 pavos, pero ya los macho Mantis en el Stone, Plaza del Salasos, Tarragona, 9 y media de la noche. ¿Set puntuales? Bueno, 9, abertura de puertas y a las 10, inicio de concierto. Vamos a ocupar los Mantis, la bóveda del circo romano, entre una de ellas. Pues ahí estará en ese lugar, en ese templo del rock tarraconense, el Stone, el estreno en Tarragona, de los macho Mantis. Ya habéis hecho un par de conciertos. Y oye, David, muchas gracias. Vamos a pasar a...